Trabajo musical año 2021 en la voz de nuestra muñequita Pasilla Chávez Siéntelo, señoras y señores, porque aquí está Pasilla Chávez Eso ha sido más, para la mamita, Nemesio Torres, el Santo Tomás Chumibilcas Vamos ahí, Sócrates Hurtado, de mi tierra linda, Catamarca Yo por ti, ya no voy a llorar, yo por ti, ya no voy a llorar Porque mi corazón sincero ha tomado nuevas decisiones Decisiones para olvidarte, para olvidarte hombre caprichoso Porque mi corazón herido ha tomado nuevas decisiones Decisiones para olvidarte, para olvidarte hombre mentiroso Por ti, ya no lloraré, ya no sufriré, si un día se fue, que se vaya Yo de ti ya no me acuerdo más, si te amé arrepentida estoy Porque en ti perdí mi juventud, mis años por enamorada Mis decisiones ahora he tomado, para olvidarte hombre mentiroso Porque en ti perdí mi juventud, mis años por enamorada Mis decisiones ahora he tomado, para olvidarte hombre mentiroso Tal vez un día llore como niña, tal vez un día implore cariño Mis decisiones ahora he tomado, para olvidarte hombre mentiroso Tal vez un día llore como niña, tal vez un día implore cariño Mis decisiones ahora he tomado, para olvidarte hombre caprichoso Se llora, se sube la herida, pero que eso se aprende Cosas positivas, cosas buenas Eventos, ecos Ey, 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 eso Sí, 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 ya da más Rojo Ora, 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 ora Rojo, tí, te lo dice Dale, 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 da más Sí, dale, sí, dale Un pita, un pita, un pita, un pita, un pita, un pita De costadito, de costadito, de costadito Sigue, 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 sigue Y ahora Ancho de la producción es Avanzando, avanzando, cinza Ahora, sigue, 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 sigue Hombritos, 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 hombritos Muy bien, muy bien Cinturita, carerita, cinturita, carerita, cinturita, carerita Eso Tu mismo baile, saquino Vuela el tapu, ese tapu Vacílate, vacílate Así, así, así Para las sirenitas Marisa, Marisa Dale duro, dale duro Maripaz ¿Cuánto se ve? Tenia Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Ven, 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 ven Sonido, vecino, bueno, José Una vuelticina, otra vuelticina Una vuelticina Una vuelticina, otra vuelticina Una vuelticina, otra vuelticina Ya mira, Luis Vamos, 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 vamos Vamos ¡Vamos!